y estamos en otro vídeo aquí en familias aventuras de familia jc miren mi gente la verdad que yo quería ayudarle a jessica porque no siempre le siempre le decimos a jessica que si le podemos ayudar pero es que miren y abuelito llora de una manera que que hasta la una tía de por ahí le dijo de que si estaba enfermo y le dijo no es porque yo lo tenía yo le iba a ayudar pero es que no se deja verdad va que no mi amor no vas no dice va que no mi amor porque porque no se deja chinear pues entonces entonces por eso no es que no queríamos ayudarle mi gente nosotros siempre y le decimos por ahí por aclarando mal comentarios tal vez este no es un malo va simplemente la gente da su comentario y por una parte tiene razón pero obviamente el niño no quería con nadie más ayer estaba peor que hoy si hoy más o menos de ayer iba cantando por todo el camino de abuelito si hoy y hoy otra vez intenté tal vez esta vez tal vez esta vez si quería pero no tampoco no quería me dijo no hay noche le venga mañana ok le dije ay mis amigos hay otra vez digas bueno y hoy llevamos otro rumbo aprovechando si vamos si ya que la pobre jessy está solita si yo por rato me acabo de ir pero como con los dos chifo usted dijo no puedo no cuesta más déjalo a steven mi amor déjalo a steven caminando déjalo a steven mi amor es que steven no lo va a llevar así ah si otro ratito vamos a cortar tamarindo dios no se le olvida que rica la sombra que tiene ok maiki ahí día de picnic día de picnic ahí comiendo tamarindo ajá comiendo tamarindo pasen pasenle pasenle maiki agreguele la mano a maiki neto que no lo deja pasar yo le voy a agarrar también la chillona a él ajá así que así que vamos de camino mi gente a distraernos un rato ya que allá donde nosotros vivimos no hay no hay donde ir bueno si hay verdad pero no le queda tiempo pero ya que nos hemos venido aquí vamos este vamos más la única diferencia que aquí el discurso es de gratis ah pues ajá no no es de gratis es de pagar es de pagar es de pagar en cambio aquí si es verdad dijo la jessica de que vamos de gratis es de pagar es de pagar es de pagar es de pagar no dejan meter comida o si no tiene que uno este comer ahí ajá así que no le permiten la comida si es que es de entrar y salir al rato a comer a la casa y después volver a llegar ajá cabal así si si no 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 cierran creo que si no a las 5 si a las 5 si a las 5 si da frío pero fíjese de que ahí hay una piscina que se pone bien calientita ah si si yo no se porque de verdad pero mira que se pone calientito jajajajajaja no de tanto orine de los ciencias de tanto orine digo estas calienas las piedras bueno mi gente continuamos aqui Miren, Maikito va buscando lo más bonito, dice él. Michael, ¿para dónde vas, Maikito? Michael, ya te dijeron. ¿Para la qué? Para ello, vamos, dígale, mi amor. ¿Para la qué, Dios? Para la casa iba a decir. Pasa, Lulu, por eso no me gusta salir con Chucho, porque a mí todos ya le testan, ve, cuando uno viene con un Chucho. Y ella que hasta de carita le hace que ella anda libre y los demás no. Y por allá va la Yesenia, hoy sí me pudo ayudar con el niño, porque este, hoy sí me pudo ayudar con el niño, porque lo llevo en lo que es este, el Cochocito. Y pues por ahí pasamos sacando un Cocón, porque estos calorones dan ganas, ¿ah? Pitarrillo, no, el Pitarrillo casi no me gusta. Yo el que, el Jocote, mi favorito, es el ácido y el de invierno. Ah, ¿y tú haces el de invierno, pues, el de Pitarrillo? Ese es el mismo, pues. Sí. Ah, pues sí es. Ah, pues sí es. Ah, pues sí es. Ah, pues sí es. Ah, pues la hoy sí, ya la regamos, Dios. Tres perras. Bueno, pues seguimos, mi gente, como aquí pueden ver, andamos desde el 4K, por este terreno bien verdecito. Pero de aquí es lo de pasada, vamos, que no es para arriba, pues, mucha. Para allá, ¿verdad? Ajá, para allá es. A dar la vuelta, porque para allá no hubiéramos ido. A dar la vuelta, vamos a ir a dar aquí. Es de caminar, la decenia, hoy ha traído metas, hoy que ha venido aquí. Ha traído la meta de andar caminando. Ajá, ay, los chuchos. No, yo creo que jamás en mi vida volvamos a ir con la luna. Sí, yo creo. La regamos de haberla traído, que uno se asusta, y los niños también. Yo por el niño. Sí, por el niño, ay, que me mueran a mí también. ¡Pues, siento pocas! Y ella cojo los ascula, uno nomás. Pasa, pasa adelante. Que le peguen una vez pasar. Sí, la muerte. Ya no los había visto, escríbanlo yo. Ajá. Pues olio corriendo por el de vos. Ya, por eso uno tiene que ir adelante. Sí, por ahí va agarrándome la camisa. Pero uno tiene que ir adelante, él tiene que ir con uno. Ya, pues ya ves, por eso no tienes que adelantarte. Esa grama he querido siempre yo, pero esta es más cara que la normal. Sí, es normal. Este grama acabando. A mí mami no le gusta, no, que ya ya hubiera sembrado ya. Sí, ahí se le metemos bonito. No le gusta a usted, mami, como bien rarita. La verdad que no lo olvidé. No, de veras no le gusta la grama a ella, que muy bella se mira, dice. Sí. Es mal calle. Y yo queriendo tener bonito y a ella no le gusta. Todo eso ranchito. Sí. Esto, maito. Lo bueno que de aquí por allá no hay chucho. Galán, en cambio yo igual se asusta. No es aquí, no es allí pues. Sí, aquí es. Ah, sí, allá abajo, ya me corté. Ah, pues sí, por aquí abajo no hubiera podido. Todavía levanta polvo, ya sé ni. No, no, no era indirecta. Era verdad que iba levantando polvo. No es lo que se le hizo caso, la verdad. No hay escena. No, no hay escena. Por aquí vámonos. Por aquí. Digo yo que sí se puede. Por aquí. ah que valor esta feo pero la vez pasada con Fernando nos lo perdemos de verdad que nos vino Fernando y le invitamos la Yesenia no sabe a que amor le esta hablando y si a Michael o a ella yo creo que aquí nos va a costar pasar con un coche enterrado le pasa a las mías cuando andaba aprendiendo a manejar motos yo creo que dormido va a llevar yogurt y el sombrerito ahí lo lleva y no lo suelta ahí va dormido entonces no te duermas porque es malo mojarse después de bañarse después de dormir mojarse después de bañarse algo arrebajado a la hipota vaya colores así si quedan malitos en las casas pero yo no soy para colores claros la verdad bonito porque tiene dos colores abajo y arriba no porque el celeste le quito no porque el celeste le quito pero no esta bonito el color osea pero no estoy fanática de los colores claro prefiero los colores algo es un poco oscuro como aquel celeste que esta allá ve pero dice la gente los colores fuertes no pero tampoco muy claro aquel no esta fuerte ni claro aquel esta normal aquel celeste pero como la gente aquí nos habló de celeste viste las casas pero como ese es lo mas bonito que es jajaja es que aquí no hay variedad de colores que tendrá esta ah y elito que acepta que será vienen bien lejos todavía aquí vamos en el puro vivo le digo lo que quieras porque aqui esta feita pasale anda perdete vos mas adelante hoy no habia puesto listar nada yo le dije vaya a listar una calzoneta una camisa y una toalla yo le dije le dije yo pero no me dijo a mi mira ya tengo listo todo cuando yo le dije que fuera a listar no si a todo me dijo vaya después del almuerzo fue cuando yo le dije es que yo le dije voy a listar una calzoneta una camisa y si salio corriendo listarlo me dijo mira ya lo tengo listo y llego y me dijo puedo llevar mi toalla me dijo si le dije yo porque me va a servir a mi tanda nación que polva son yo we el polvo es el yo we el polvo no sale es que con la rosada si no me gusta lo siento por lo que vive es rosada no me gusta para nada ve pues aquel anaranjadito esta bonito aquel anaranjadito aquel anaranjadito ese si esta bonito mi bebe como color melón ese si me gusta bueno mi gente ya no terminamos de llegar la verdad es que ya senti lejos mucha pero la que ya lleguemos nos vemos en un proximo video saluditos y bendiciones si quieres ver por donde vamos sigan viendo mi gente asi que bye bye